Bueno, 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 vamos a por el automata Equipo un poco modificado, aunque me falta potencia, pero modificado Y ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está 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 Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Y ya está, ya está, ya está, ya está Y ahora ya, todo unido. Y ahora ya, todo unido.